Antes de comenzar, quiero decir que el tema del cual hablaremos en este video es una creación hecha por fans. Es algo bastante interesante y que se puede profundizar muchísimo. Así que les hablaré sobre estos dos Somnitrix, originarios de TikTok. Era el inicio de los años 2010, y en internet todo, pero todo, tenía relación con versiones alternativas y sombrías de Sonic, por ejemplo. Así nacen los Creepypasta. El Carnitrix en cuestión es muy parecido a esto. En este universo, olvídate de ver utilizando la mejor versión de su alien. Si no, solo piensa en una transformación que vuelve mucho más salvaje al alien, adquiriendo un aspecto grotesco y monstruoso. Lastimosamente, Ben no es capaz de controlar su cuerpo. Las transformaciones solo siguen su instinto. Asmuth tuvo la idea de crear el Carnitrix. Este nació del odio de Asmuth por el resto de razas alienígenas. Esta versión del reloj hace sufrir al portador. Uno de los mayores deseos de Asmuth era causar destrucción. Pero él pereció, por lo que envió el reloj al planeta Tierra, donde los humanos se corromperían fácilmente. El Chakitrix nace a modo de parodia, aprovechando el momento de crear Omnitrix. Esta diferencia del Carnitrix no posee nada sombrío. Por el contrario, es algo más... sexual. El Chakitrix genera la versión más reproducible de una especie alienígena. Así fortaleciendo el principal motivo que Asmuth le dio al reloj. Este reloj crea una versión híbrida entre el ADN del portador y la forma alienígena en la que se transforma. Si hablamos del caso de Ben, él al transformarse con el Chakitrix generaría una versión femenina híbrida. Esto para preservar la especie. Como todo prototipo, tiene sus fallos. En este caso, el fallo sería que las transformaciones confundirían el amor, pensando que eso sienten. Y no deseos de reproducirse. Si es que quieren que haga un video detallando más a fondo la historia de estos Omnitrix y posibles nuevos relojes que se vayan creando a medida que pase el tiempo, déjenlo abajo en los comentarios. No está de más mencionarles que visiten las redes sociales de los creadores, este modo de apoyo y un contacto más cercano. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.